446 días de pandemia acumula Colombia desde el 9 de marzo del año pasado que se registró el primer contagio. Ese mismo tiempo ha estado el Hospital General de Medellín atendiendo a pacientes infectados o con sospecha del virus. Elkin Pérez es de Sopetrán, Antioquia. Tiene 59 años e ingresó el pasado 14 de mayo a la institución médica. Este martes recibió el alta y entre aplausos le dieron la despedida que tanto desean quienes llegan a UCI. Esa misma suerte han tenido otros pacientes que han sido atendidos en las 163 camas UCI, 9 camas de cuidado intermedio y 366 de hospitalización de las sedes Perpetuo Socorro y en la Avenida 80 registradas ante el Ministerio de Salud.